El Papa Francisco llegó a Camasoa, la ciudad de la amistad. El sueño creado por el misionero argentino Pedro Peca hace 30 años, cuando aquí solo había un basurero entre el que escarbaban las personas. Ahora hay más de 5.000 casas, viven 25.000 personas en condiciones dignas, ambulatorios, hospitales, escuelas para 15.000 alumnos. El Papa aseguró que de la pobreza se sale, que no es algo inevitable. Por su parte, el Padre Peca confirmó que la pobreza ha sido causada por las políticas y por las situaciones sociales. Papa Francisco escuchó en este pabellón a más de 8.000 niños que cantaron para él. Por la mañana celebró una misa en Antananarivo para cerca de un millón de personas y después de esta experiencia acudirá a reunirse con los religiosos y las religiosas del país. Informo para la Agencia EFE desde la ciudad de la amistad, a Sacana Soa, Cristina Cabrejas.